Jamaliche, hoy vamos a hacer boñatillos, porque fui a Miami y traje mi boñato y lo traje de Rey Chávez, donde compran los que saben y todos los jamaliches y así es como yo lo hago, vamos para allá. Bueno y con esta receta quiero hacer honor a una New Yorkina radicalizada en Cuba, la Julia Chávez de Cuba, a Nizza Villaport, una grande, esta receta es de ella y en honor a ella vamos a zumbarnos un recetón de boñatillos porque ella se lo merece. Aquí tenemos aproximadamente dos boñatos grandes de este tamaño que los cortamos en cuadritos y los vamos a poner a hervir con dos pedacitos de canela y dos estrellitas de anís. Vamos a dejar que se ablanden y seguimos con esta recetona de Nizza Villaport, la Julia Chávez de Cuba, una New Yorkina. Cuando comience hervir y esto es solo si te gusta, yo le voy a echar una tacita de coco rallado. Esto es opcional, la receta original que hacían en tu casa a lo mejor no la llevaba. A mí me gusta con coco y yo se lo voy a poner. Échale un poquitico de sal para asentar los sabores y échale también una cucharadita de vainilla. Después del vidrio tienes que echarlo en una jarra en el que puedas medir o lo mides por taza o como tú quieras porque vamos a utilizar la misma cantidad de boñato que de azúcar. Con el boñato aún caliente vamos a empezar a echar, agregar azúcar blanca. Acuérdense, la misma cantidad de boniato que de azúcar. Y lo vamos a ir aplastando hasta convertirlo en puré. Lo regresas al fuego y lo vas a cocinar a fuego lento hasta que se despegue de la cazuela. Bueno, ya ahí se ha ido, como ven, secando y despegando de la cazuela. Todavía le falta fuego, pero yo lo voy a dejar reposar hasta mañana, y mañana le voy a seguir dando fuego. ¿Ok? Bueno, ya lo traje al fuego nuevamente y mírenlo ahí, despegándose ya de la cazuela perfectamente. Apaga el fuego, déjalo reposar, espera que se enfríe, y vamos a llevarlo a una manguita para armar el boñatillo. Bueno, ahí lo vamos a llevar a una manguita, para después darle una formita bonita en un molde. Aquí les dejo el boñatillo de Nitza Villapor, la Julia Charles de Cuba. Comenta, like y comparte. Y sígueme por todas partes, les dejo la receta escrita en YouTube, el jamalichi. Los quiero.